En una camilla venciendo riscales y badeando riachos 60 granaderos llevaron sobre sus hombros el cuerpo enfermo del gran capitán Un día acamparon sobre la fuente critalina del yacimiento termal El héroe del Andes repuso sus fuerzas y la obra generosa de los bisagros soldados del Pumerillo Se perfiló a través de América hasta el epílogo glonioso de Guayaquil Prepárense para la primera vuelta muchachos Ante el crimen, ante el Cristo, el Edén, todo Se arrodillaban, se arrodillaban, me dieron Y rogaban, y rogaban por las almas De los bravos granaderos Eran seis, eran sesenta paisanos Los sesenta, los sesenta granaderos Eran bares, eran valientes cuidando De cora, de corazones de acero Quiero elevar mi campo como un lamento de tradición Para los granaderos Para los granaderos que defendieron a mi nación Y rogaban, pido para esas almas El sur este y oeste es tan noble y es tan gaucha Por eso brindo a mi patria el cantar de mi montaña Nuestra ser, nuestra señora de julio Contempló la cruzada de la sangre Y bendigo al que le alza en Martín El más grande, el más grande, el más grande El más grande, el más grande Cuna de, cuna de eternos la uné Con que se, con que se adoran en mi patria En Mendoza, en Mendoza, en Mendoza, en Mendoza En Mendoza, en Mendoza, en Mendoza Por cuna, por cuna, tierra va a ganar Quiero elevar mi campo como un lamento de tradición Para los granaderos que defendieron a mi nación Pido para esas almas que las bendiga nuestro Señor Señor